El Fénix ahí tuvo como una diferencia con Loco, que porque ella quiere hacer otra cosa primero y el Loco quiere primero lanzar los amarres. ¿Cuál es la condición? Porque no solamente es acabar esta etapa, sino comprobarla, verificar que está bien. ¡Muchachos, pasaron las pruebas! En contadas horas, los arrieros deberán terminar la cuarta etapa del puente. La carrera contra el tiempo se vuelve cada vez más intensa y cualquier distracción puede llevarlos a la derrota. ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arriero Somos! Me levanté cansada, desmotivada, triste, acongojada. ¡Tacitura! ¡Vegetaria! ¡Tacitura! Se levantaron como desubicados. O sea, más duro levantarnos. Realmente mis noches son fatales. Yo no duermo. Vengo a conciliar un poco el sueño cuando empecé a escuchar el cantar de los gallos. Andrés Tinto y yo somos búhos. Entonces somos más nocturnos y nos cuesta más dormirnos. Y las niñas se acuestan como las gallinas. Entonces por eso están tan temprano por ahí despiertas. Y claro, es que a las mujeres les toca levantarse que cuatro de la mañana para poder echarse que la pintura, que el polvo, que la base. No, son muchas cosas. Nos encanta vernos bien para nosotras y para los arrieros, por supuesto. Teniendo en cuenta mi experiencia como chapolera, yo no me imagino todos los días pegándome esas maquilladas, esas acicalajas. Ellas tienen demasiada paciencia. Siempre me encanta estar organizada y limpia para sentirme segura conmigo misma y siempre trato de animar a mis compañeras para que estén lindas. Chicos, mensajes. ¡Dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Vengan para aquí! Dice. Arrieros, están muy cerca de completar la construcción del puente. En esta última etapa, tiene como tarea instalar el piso con esterilla, asegurárselo de forma horizontal con puntillas y alambre y realizar las barandas e instalarlas. Para terminar el puente y asegurar que sea apto para el paso de personas y animales, solo tienen dos días. ¡Venete! Estoy muy, muy emocionada porque estamos llegando a la parte final de este proceso tan bonito. Entonces, creo que estamos emocionados por vivir una experiencia nueva de Arrieros que por competir. En teoría, creo que es lo más fácil de todo el resto de las etapas. Así que... Vamos a gozárnosla. Vamos a gozárnosla. Vamos a gozárnosla. Vamos a gozárnosla. ¡Vamos! En la puerta del horno se quema el pan. Justo ahora los Arrieros deben ser más cuidadosos con la construcción. De lo contrario, perderán su trabajo. Arrieros, bienvenidos. Hola. Quiero proponerles un último trueque. ¡Ay, ay, ay! Nos gustan, nos gustan los trueques. Antes de contarles de qué se trata, quiero que hablemos un poquito de esos trueques que han hecho en la vida. Que uno ha entregado algo para que le den otra cosa, ha perdido seguramente, o ha ganado. Lauris, ¿qué trueques has hecho en tu vida? De pronto mucho con los hermanos que uno siempre sabe que termina perdiendo, pero les da todo. Que la cama, que la ropa. Esos han sido como trueques un poquito... Injustos. Injustos. O trueques sentimentales. Das mucho amor y no te dan. ¡Ay, qué pesado! Hay que abrazarme. Pero no estás hablando de esos trueques sentimentales en la posada, ¿o sí? No, para nada. Acá todos dan y reciben pared. A ver, a ver. Esa risita de chirri lo dice todo. Tinto, ¿a quién le has dado tú algo importante para recibir algo a cambio? En general, los seguidores de mi música, yo creo que ese trueque también de cambiar música por coros, pues también es muy lindo. Y obviamente acá con chirri pues tuvimos la oportunidad de compartir también mucho, por ahí tiene mi gorrito. También con Loco me dio el destapador, muy chévere, con un mensaje muy lindo. La vida es de trueques y de disfrutarlos y de ganar y perder. Así es. Pero entonces has ganado en esos trueques de la vida. Se ha ganado y se ha perdido, pero también he ganado como mucha experiencia cuando pierdo y eso es fundamental para la próxima vez como sacar el reto adelante. Tato, tú que eres un hombre de retos, ¿qué le has dado tú a estas pruebas y qué has recibido de ellas? ¿Qué le he dado yo? No, de todo. He recibido chuzones, moretones, golpes, pero también la satisfacción de poder ayudar a mi equipo y creo que ganó más con eso. Fénix, ¿qué has dejado acá y qué te vas a llevar o qué vas a tomar para tu vida personal como esta experiencia? Esta experiencia me ha dejado cosas muy lindas. Pienso que estamos en constante cambio y pues el hecho de estar aquí presente con ellos, haberlos conocido y haberme llevado un poco de cada uno, me voy muy feliz porque somos personas muy diferentes con comportamientos diferentes. Entonces, pues esta experiencia para mí es sumatoria a lo que se viene. Las mujeres aquí mostraron un valor indispensable, pues, de ese perrenque que tenemos pues las mujeres cafeteras. Me voy muy contenta porque lo dimos todo. Así es. Quiero decirles que la etapa anterior ya finalizó, sigue la más difícil porque es la final y como siempre no van a tener las mismas herramientas que venían usando. Para terminar la construcción del puente, únicamente tendrán una cuerda que les servirá de metro, un alicate y dos machetes. Arrieros, lo que les ofrezco es adicionarle estas otras herramientas. Un flexómetro, un serrucho, un martillo, un cortafrío y un formón. Como sé que esta etapa es definitiva, las herramientas van a tener un valor mucho más importante. Así que lo que les voy a pedir a cambio va a ser mucho más difícil. que los treques anteriores. Los arrieros transportaban por las montañas de nuestro país cosas inimaginables. Había un producto en especial que tenía múltiples propósitos. Medicinales, porque curaba las inflamaciones de los cascos en las mulas. Alimenticios, porque los arrieros pasaban el hambre con él. Y económicos, ya que debido a su gran dificultad en la transportación era muy bien pago. ¿Saben de qué les estoy hablando? No. Estoy hablando de la leche. ¡Epa! Detrás de este vaso de leche hay muchísimo trabajo. Más allá de los campesinos que madrugan a ordeñar, sino sobre todo de mis amigas. Vaquitas. Cuatro. Arrieros, les presento Andrea, Carlota, Luisa y Eduarda la loca. Las vaquitas en televisión cuando fueron apareciendo como una pasarela y Andrea, la que más le echea, Carlota, Eduarda, no me gustó Eduarda. Muy hibriosa. Arrieros, así que para este trueque van a ayudarme a preparar queso. ¿Queso? Su tarea será ordeñar las vacas hasta conseguir 12 litros de leche. Una vez la leche esté recolectada, deben agregar el cuajo y esperar a que actúe. Cuando el queso esté formado, deberán escurrirlo en la tela y amasarlo hasta que este tenga consistencia. Por último, lo deben poner en el molde y de ahí saldrá solamente una libra. Este proceso lo tendrán que repetir hasta conseguir 10 libras de queso. Todo esto deben hacerlo antes de 30 minutos. De lo contrario, no habrá trato. El tiempo es el antagonista. El queso en ese tiempo es muy difícil que salga, pero pues miraremos a ver qué se hace, qué alcanzamos a hacer. Arrieros, preparados a trabajar. Uy, de verdad que qué emoción. Vamos a ver cómo nos va con esta ordeñada de las vaquitas. Yo estoy muy emocionada porque hacía mucho tiempo pues no lo hacía y no, vamos a sacar mejor dicho por ahí unos 50 litros de leche. Vamos con toda. Espérense, cójale a las punticas. Yo nunca he enseñado, hágale que yo lo veo y yo aprendo. No, bebé, mira. Esto es tanto leche. Esta labor es algo bien especial porque me recuerda inmediatamente a mis tíos, muy chiquita cuando los visitaban las fincas que ellos cuidaban y en las que trabajaban me enseñaban a ordeñar las vacas. Toca a Marica con paciencia. No la tengo. Pero yo no tengo miedo. En el tema de las vacas, tengo mucho miedo que vaya a mandar como una patadota y me mande a mí contra la pared. Arrieros, ¿cómo van? Bien. ¿Cómo están tratando las vaquitas? Con mucho amor. Lauriz, tienes que esperar a que cuaje para empezar a revolver porque así no te va a dar. Gracias por decirme. Me dijeron que le hiciera así, chirri. Jamás en mi vida he hecho queso. No sé cómo sea el proceso, no tengo ni idea, la verdad, cómo se procesa para que la leche se convierta en queso. Yo creo que ya vayan terminando. ¿Cuántos litros de leche llevan? Trece. ¿Y cómo la midieron? No los vi midiéndola. Los baldes tienen una media. Los baldes tienen media, entonces de ahí se miden litro, 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 dos de litro. Lo tenemos que lograr porque donde perdamos nos quedamos impuente. ¿Qué están haciendo ahí? Estoy como perdida. Le echamos el cuajo y estamos esperando a que cuaje. ¿Por qué dividieron las leches? Porque estábamos viendo que si estuviéramos los 10 litros más los dos que ya creo que son suficientes. Está sobrando. Hay 27 litros. Pues estamos asesorándonos de qué? 27 litros. 27 litros. Ya, aquí. Bueno, en esta última etapa indispensable tener esas herramientas porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Dónde lleguemos a perder este truque? Mejor dicho, yo no sé qué vamos a hacer. Echar esta lechita acá y voy a coger más leche de aquí abajo. ¿Por qué no? Si esa es la cuajada. Por eso, para hacer lo que estamos haciendo. Yo no creo que esté bien añadir leche nueva a la leche que ya tenemos en el recipiente porque interferimos en el proceso de cuajada de lo que ya estaba allí. ¿Qué es? Yo no es papo. Arrieros, primer libra de queso. Sí. Vamos, pues. Solo faltan nueve. Vamos que pueden. Vamos. Dale, dale. ¡Arrieros! ¡Bien! ¡Bien! Hay unas lonjas que están mejor pesadas que las mías. Yo las mías no las pesé tan milimétricamente como el loco. El loco sí miraba donde rayita 500 gramos y sacaba queso. Yo sí, la verdad, le eché de más. Entonces, puede haber una luz que de pronto sumando las ocho lonjas que tenemos pueda dar el peso de 10 libras. Yo lo dudo mucho. Yo creo que no nos va a dar. Arrieros, detengan todo lo que están haciendo. Venga pa' acá, Estasia. Laura, ¿en qué crees que fallaron? ¿Dónde estuvo la demora? Bueno, este proceso de hacer queso, tristemente, pues, muchos no teníamos el conocimiento y al tú no saber cómo se hace, pues, hace que se retrase la labor. Pero una vez ya todos como que le cogimos el tiro y supimos cómo se hacía, empezamos, pues, a sacar más leche y hacer el proceso del cuajo, ya quedaba como muy poquito tiempo para terminar las libras. Entonces, eso fue como lo que nos pasó. En un principio perdimos demasiado tiempo. Así es, Arrieros, yo creo que perdieron mucho tiempo en una cosa. Mezclaron la leche nueva sobre la que ya estaba cuajando y eso retrasó completamente el proceso. Bueno, Arrieros, hoy perdimos, no cumplieron su parte, yo no puedo cumplir la mía. Me ponen a sufrir mucho porque de verdad que hoy ya siendo el último trueque quería que se llevaran esas herramientas porque sé que las van a necesitar. Sin herramientas, sin queso, sin leche, ¿qué más nos puede pasar? Arrieros, les recuerdo que para esta etapa que es la final, las herramientas que tienen disponibles son dos machetes, un alicate y una cuerda. Laura, puedes pasar por ellas. Arrieros, lastimosamente no podemos hacer trueque hoy, pero no quiero que se vayan con las manos vacías. Antes de que se vayan, les voy a dar el queso y la leche. Y antes de que se vayan, también como siempre, deben elegir un nuevo líder, que ya no puede ser Juan Carlos, ni Laura, ni Tato. Este les deberá asignar una tarea a cada uno de ustedes para terminar. Pueden irse y alguien que venga a recoger la leche y los quesos. Creo que la elección del líder va a estar entre Loco, Paula y tal vez Tinto. Yo creería que Paula. ¿Por qué? Porque es una persona que me ha sorprendido todos los días. Uno la ve ahí y tú, ay, soy muy bonita, pero si le toca trabajar, enterrarse, ensuciarse, aporrearse, lo hace sin miedo. Así que yo creo que es una buena indicada, Paula. Mi voto es para ti. Sí, yo también votaría por Paula. Nos ha demostrado mucha fuerza y capacidad. Yo voto por Fénix. Fénix me parece muy fuerte, siempre también está dispuesta a ayudarnos en todo, entonces por eso voto por ella. Tulu. Bueno, mi voto en esta oportunidad se la daré pues al loco, creo que él ha aportado muy buenas ideas, se ha metido con toda, entonces yo creo que para culminar bien hecha esta etapa, creo que él sería muy buen líder. Bueno, yo opino también que me parece lindo que Paula lidere, creo que Paula ha mostrado desde el inicio como un ascenso en liderazgo, en sus aportes, creo que cuando la mujer lidera pues hay un orden también pues chévere, así que mi voto es por Paula. Mi voto es por Paula, mi voto es por Paula porque la admiro por su berraquera, por su fuerza y creo que ha sido una ficha clave para los hombres y para las mujeres. Voto por Paula porque si hemos tenido algo en el equipo es que aquí no hay diferencia de sexos, siempre hemos tenido líder masculino y femenino y le tocaba al femenino y pues es que la parte que sigue es la más cositera del puente y tú eres la más cositera del grupo, entonces tú nos vas a ayudar con los detalles. Mi voto también estaba repartido entre Paula y Fénix, pero yo creo que ya por mayoría también me gustaría Paula por todo lo que ha demostrado, como lo dijeron ustedes, vino acá y se ha entregado totalmente, no le ha quedado nada grande. Mi voto es por Pau porque siempre he dicho que ella es una líder, me gusta como la forma en la que trabaja, es muy ordenada, muy juiciosa, además que coge rápido como las ideas de lo que se debía hacer en las etapas, entonces es muy importante para culminar el puente. Indiscutiblemente Paula, siempre lo he dicho, vino aquí a demostrar que a pesar de ser una mujer que le encanta la vanidad y es muy hermosa, vino aquí a decir, bueno, las mujeres también somos guerreras. De verdad que estoy súper emocionada de que mis compañeros hayan puesto su voto de confianza en mí y más ahora que estamos finalizando esta etapa que es para mí una de las más importantes porque ya es entregar casi el puente hecho, entonces ya me toca animarlos, motivarlos, darles mucha fortaleza para que todos súper unidos podamos sacar ya el puente adelante. Bueno, bueno, ¿qué es la nueva líder? ¿Qué es la nueva? ¿Qué es la nueva? ¿Qué es la vacuta? Gracias. Lo que les agradezco a todos por confiar en mí en esta nueva etapa, vamos a darla toda, vamos a finalizar este puente, mejor dicho, lo más rápido que podamos, que no se nos olvide que todos somos un equipo, que si me quieren dar muchas ideas las podemos allá llevar a cabo y ya con todas para adelante. Los líderes se levantan, los líderes necesitan y están arriba para que lidiara este grupo. ¡Arriba esas nalguitas! Se empieza a ver como esos tortolitos más junticos. ¿Por qué apareció ahí? ¿Usted quién es? Yo no sé. Ah, bueno, aprovechemos. ¡Ay, hombre! Nos cambiamos y nos vamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A acabar el puente! Estos están bien, pero bien ahumaditos. ¿Ustedes qué fue lo que hicieron anoche? Ay, nadie me quise. A mí yo les doy un beso. Yo los veo besando a ellos en la noche y me dan ganas. ¿Ah, sí? Pero déjale ir corriendo, yo, porque... Estoy más firme, mejor dicho, que la bandera que clavaron en la luna, aunque todavía no se ha caído. Así hoy, firme, firme con Mariana. Bien, maldito. Todo claro, esto es solo una ocasión. Por favor, ya, o sea, incorpórate, porque esto no es real. ¿Esto no es real? Yo le estoy metiendo como cariñito. Sí, de verdad. Ay, no, no, no te desvíes. ¿Halo bien? Sí, más bien sirva para el guay, ayúdeme con eso. Ay, mi tijeras. ¿Me ayudas? Hágale. Hágale, pues. Pele, pues, ese piecito a ver. Sherry es una persona muy especial. Y, pues, hombre, esperemos a ver, él ha remado todo el tiempo. ¿Sabes cómo le dan a eso? Con besitos. Está lloviendo bien, nada. No, que Mariana es una niña que le gusta que esté bien atendida, que tengan buenos detalles con ella, que de pronto era también lo que a Sherry le faltaba, ¿no? Estar un poquito más pendiente de ella. Tenemos que ir a empezar a hacer el pasamanos, a terminar de poner las terillas en el piso. Entonces, pues, también tenemos que irnos turnando de acuerdo a las herramientas que tenemos. Recuerden que hay que subir por la esterilla, entonces miramos quién de nosotros se asigna y sube arriba, bajamos la esterilla. Cuando bajemos la esterilla, ya les dije más o menos cómo, pues, yo en algún momento utilicé el machete para cortar la esterilla. Lo hacemos así. Y ya lo de la alambrada y eso también no es tan duro. De pronto sí que se concentre más, más en el tema del pasamanos y yo me puedo concentrar en el tema de la esterilla del piso con las muchachas. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡El machete! ¡Ya porque no! ¡Ya porque no! ¡Ya nos lo coronamos! ¡El alicate! ¡Ya! ¡Listo! ¡Y la cabuna! ¡Ya! Yo realmente no quiero ser negativa ni meterle mala onda, pero es que yo no sé si lo vamos a lograr. Realmente estamos, no sé, estamos como que muy colapsados. Está uno maniatado, no hay con qué, ellas le han dado con todo, con lo que encuentran en el piso, con piedras, con guadua, y la verdad es que se ha tornado muy difícil avanzar. Estamos de acuerdo que así no van a llegar a ningún lado, ¿cierto? La vez pasada ustedes me dieron una cobija, un colchón y una almohada. Ahora tiene que ser mucho más que eso. ¿Pero qué nos pides? Mínimo dos cobijas y dos colchones. Mínimo dos cobijas